Hoy, como dijimos hace unos días, se está celebrando en conmemoración con el Día del Nacimiento de un científico importantísimo en la historia argentina, Bernardo Usay. El Día del Investigador Científico y para hablar de biodiversidad, tenemos aquí la presencia de una persona que recién conversábamos acerca de muchas de las cosas que está llevando adelante y es no sólo súper alentador, sumamente alentador, sino también emocionante el trabajo. Nahuel Llenone, bienvenido. Gracias por estar acá. Digo lo de emocionante porque sé que mucho de lo que estás haciendo depende exclusivamente, económicamente, de vos. Sí, en algún punto los que estamos llevando adelante esto con mucho esfuerzo. Y eso que estás llevando adelante tiene que ver con el amor por el conservar algo que en muchos momentos de la historia se ha perdido, por la devastación, por los problemas climáticos, por la falta de conciencia. Sí, totalmente. Entonces, estás con muchos proyectos de biodiversidad y sería bueno que empezar, por lo menos, a enumerar algunos. No creo que lleguemos a enumerar todos los que estás involucrando. Primero, ¿se puede hacer como brevemente definir qué es la biodiversidad? Y es el conjunto, digamos, de elementos biológicos que tenés en un sistema. O sea, desde un hongo hasta una bacteria, hasta un árbol o un yaguarete, como por ejemplo que lo hagan recién. O sea, todo lo que tenga vida en un conjunto, en un ecosistema, es parte de la biodiversidad. Y dentro de esto que vos decidiste estudiar y que decidiste trabajar, ¿conservan las especies los árboles, no es cierto? Bueno, trabajamos básicamente con árboles dentro de un bosque, como digamos materia prima de lo que es el ecosistema bosque. El árbol da refugio a un montón de otros animales y una cadena consecutiva, donde alberga hongos, pájaros, etc. Entonces, como que el bosque en sí mismo es el que genera todo el contenido de biodiversidad. Entonces, trabajamos muchísimo en lo que es regeneración de bosque nativo y poner especies nativas de vuelta dentro del monte para que tenga más fuerza de crecimiento ese monte. Hace unos años conocí en Lima, en Perú, en una conferencia sobre calentamiento global, a una persona que estaba haciendo un trabajo de conservación de semillas milenarias en la Antártida, digamos, semillas del Amazonas en la Antártida, para conservar muchas de las especies que se están perdiendo. Esto lo hacía con científicos alemanes y demás. En un punto, esto que están haciendo ustedes tiene que ver con eso, con agarrar semillas que tal vez no tienen un cuidado en una especie de, ¿cómo se llama?, de botánico, ¿no? Sí, digamos, en una base de germoplasma, por ejemplo. Hacerlo en almácigos y luego llevarlos nuevamente al bosque nativo y plantarlos. Exactamente. ¿Es eso lo que están haciendo? Es bastante resumido lo que estamos haciendo y generar un poco el conocimiento necesario para poder hacer crecer un plantín de un árbol nativo que no es tan trivial, digamos. Porque muchos de esos bosques, al ser talados, después empezaron a plantarse, bueno, árboles que no son propios de ahí, como el pino, digamos. Claro, ahí lo que tenés es un cambio de uso de suelo, generalmente. Vos tenés un monte nativo y después tenés una producción, digamos. Perdón, estamos hablando de Misiones específicamente, porque esto está funcionando, este centro, es el centro de investigaciones Antonia Ramos, que funciona... Físicamente está en Misiones, sí, en el municipio de Verán, Campo Ramón. Antonia Ramos, ¿quién es? Mi abuela. Ah, mira. Que es colona de la zona, digamos, o sea, mis raíces vienen de allá. Claro. Así que un poco estoy volviendo... Entonces eso es lo que están haciendo ahí, recuperan las semillas y las ayudan, digamos, a hacer... Exactamente, con viveros y las replantamos de vuelta en el monte y generando conocimiento científico de eso para poder replicarlo en otros ambientes y en otros lugares de la provincia, involucrando muchos científicos, muchos colegas míos de CONICET, y bueno, y la provincia también se involucró bastante. ¿Y este centro está dentro también de la Fundación de Bosques Nativos Argentinos? Exactamente, sí. La Fundación Bosques fue la que creó el centro de investigación. Ajá. Así que, bueno, de una mano gigante, porque esto reúne un montón de científicos de todo el país que van a hacer investigaciones ahí, no solo en la parte de árboles, sino en todo lo que es biodiversidad, lo que pueden ser, bueno, acá ya te digo, mariposas, hongos, arañas... ¿Estas publicaciones las hacen ustedes? Las hacemos nosotros, sí. Por supuesto, también autofinanciadas y son publicaciones que se... De distribución gratuita y también las podemos bajar online de la página de Bosques o del Facebook que tenemos del laboratorio. ¿Cómo es la página? Es bosques.org.ar. Es bastante fácil. Ahí está también, a partir de esa página, en esa dirección que acaba de dar, puede acercarse alguien que tenga la voluntad de aportar dinero. Totalmente. De hecho, está abierto a propuestas y... Bueno, Nahuel, en este día queríamos por lo menos un rato hablar de esto y felicitar por este trabajo que vienen realizando. Dale, muchas gracias, Nicolás. Gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.